Activistas en defensa de los animales se manifiestan en el Centro de Atención Integral Veterinario Municipal tras acusar maltrato. Bueno, recientemente se puso en marcha. ¿Consideras que es un tema de falta de voluntad política o bien de presupuesto que no tienen como las condiciones? Creo que de ambas. ¿Y de presupuesto cómo han visto la situación? No han transparentado cuáles han sido los recursos que han gastado en este espacio. ¿Y en tu experiencia, los otros colectivos ya han traído animales a este espacio? ¿Los han tratado bien? ¿Cuál ha sido el tiempo? Bueno, no hay colectivos que han traído animalitos para atención veterinaria. Creo que todos estamos firmes en que no podríamos nosotros agotar los pocos recursos que tienen ellos, sabiendo que ellos necesitan el apoyo. No podríamos nosotros traer a perritos para excepción. Más bien, invitamos a las personas que si tienen el recurso para ir a atenderlos a una veterinaria en particular, lo hagan porque de por sí aquí no hay mucho medicamento y que vengan a gastar lo poco que se tiene. Porque ya agotamos todo el diálogo. Ya somos cansadas, cansados y nos vamos a quedar en silencio esperando que Sergio Baños, vea que venimos en paz, que queremos que él hable. Gracias. 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 Gracias.